Ella estuvo, la internaron en un psiquiátrico en el hospital, estuvo hasta 4 o 5 días, que la dejaron salir y cuando la dejaron salir ya empezó a hacer los desmanes de siempre. A ver, ayer hubo un incidente en un negocio a la mañana porque ella nada, ofrece servicios sexuales y pasó un hombre que iba al negocio, ella ofreció sus servicios, el hombre obviamente le dijo que no, entonces ella se enojó mucho con él, entró al negocio gritando, puteando, golpeando cosas. Y es una situación que nosotros vivimos, bueno, debe ser la quinta nota en la que yo salgo. O sea, y salgo yo por una cuestión de que a mí no me va a asustar esta mujer. O sea, yo quiero otro barrio para mis hijos, otro barrio para mi familia, otra ciudad para vivir. Y esto la verdad que se está tornando cada día, ya te diría hasta peligroso, porque cuando salió yo hablé con Filipa, el jefe de la guardia local, me dice, tengan cuidado porque está con un arma blanca. Y me dice eso, y yo digo, está mi madre caminando, viene todos los días a mi casa, sale, sale mi mujer a trabajar, a nosotros nos tiene totalmente identificado, o sea, a mi madre le pega porque es mi madre, porque yo había salido a hablar hace una semana antes en el canal, por eso le pega. O sea, según ella es psiquiátrica o alguien en algún momento le ha dado un certificado como enferma psiquiátrica, pero la verdad que está totalmente ubicada en tiempo y espacio, porque a nosotros nos tiene totalmente ubicados, cada vez que pasamos trata de tirarnos con algo. Y es mi barrio, o sea, yo hoy tuve que dejar de trabajar para darle una nota a ustedes, pero yo estoy trabajando para pagar los impuestos para que la mantengan a ella. ¿Cuánto hace que vive en esta situación? Debe ser por lo menos tres años. ¿Y cuál es la respuesta o la no respuesta del Estado? A ver, nosotros hemos hecho denuncias penales, dos las ha hecho mi madre, porque a ella un día se le metió con un cuchillo a la casa diciendo que le iba a matar, porque en realidad pensaba que ya la había denunciado y la había denunciado a una vecina, pero ella encaró y se metió, está en la filmación, están los audios, porque mi madre tiene cámaras en la casa, decir que ella cuando se dio cuenta cerró la puerta, hicimos la denuncia, aportamos todo el material, de esto va a ser un año casi, me parece los otros días lo vi, cuando fuimos a hablar con el fiscal Miralles, y la denuncia los otros días cuando le pega a mi madre en la vía pública. Absolutamente nada, teóricamente ellos me iban a ver, dicen no, porque si es psiquiátrica la vamos a internar, y si no es psiquiátrica tiene que ir presa por lo que ha hecho, absolutamente nada.